Son tus cartas mi esperanza, mis temores, mi alegría Aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme Mi silencio te acongoja, te preocupa y predispone Aunque sea con borrones, escríbeme, escríbeme Me hacen más falta tus cartas que la misma vida mía Lo mejor morir sería si algún día me olvidara Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve Aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme Mi silencio te acongoja, te preocupa y predispone Aunque sea con borrones, escríbeme, escríbeme Me hacen más falta tus cartas que la misma vida mía Lo mejor morir sería si algún día me olvidaras Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve Aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme Escríbeme Una carta de amor Escríbeme Escríbeme Una carta de amor Escríbete 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 Escríbete